Miren, dame solo un beso y me alcanzan... La semana pasada, pero con muchos problemas en la cuestión del audio, no se logró escuchar bien la sección. Pero bueno, ahora ya con el problema resuelto, me da mucho gusto saludar a Trilce Rangel. El tema de esta noche es desmenuzando el dispositivo de sexualidad, género, sexo y sexualidad. Explícanos, Trilce, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bueno, quería complementar lo que fue el apartado de la semana pasada y ahora abordar ya el dispositivo desde los componentes que tiene en nuestra sociedad y en la actualidad. Por un lado, bueno, ya había hablado la semana pasada de lo que era la sexualidad y por otro lado, el dispositivo de sexualidad. En esta ocasión me pareció importante incorporar lo que sería el género y el sexo. ¿Por qué? Bueno, el dispositivo de sexualidad está integrado por estas tres vertientes, estas tres categorías. Entonces, la cosa curiosa en este sentido es que el dispositivo los ha amalgamado y no tenemos una diferenciación clara, aunque en la praxis sí podemos darlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que nuestro dispositivo de sexualidad lo que ha hecho es que ha mezclado estas tres categorías para de esta manera controlar a los sujetos. Un ejemplo claro de esto podría ser, bueno, explicando el sexo, no como una práctica, sino más bien como una inscripción o una lectura que hace nuestra cultura desde la anatomía de los sujetos. Y esta lectura se puede hacer desde el vientre materno o al momento del nacimiento. ¿A qué me refiero? Bueno, hay una autora que se llama Judith Butler y ella dice que estas frases del tipo es niño o es niña, más que ser una frase descriptiva, es una frase prescriptiva, porque marca lo que tiene que hacer. O sea, nacer con una cierta sexogenitalidad, podríamos llamarlo de esta manera, no va a conllevar a que un sujeto desarrolle ciertas prácticas o ciertos gustos, aunque nuestro dispositivo marca que sí, o sea, nace un sujeto o una criatura con una sexogenitalidad que el aparato médico legal determina como masculina o como femenina. Y a partir de eso es que las familias o el entorno lo que va a hacer es endoculturizar a esta criatura, a este pequeño ser, desde pautas específicas a un género asignado. O sea, si se nace con una sexogenitalidad masculina, se le va a criar como niño para que devenga hombre y cuando crezca se tenga que enamorar de una mujer y se reproduzca. Más o menos esta es como la lógica que impera dentro del dispositivo de sexualidad. Lo que es importante dentro de la antropología o dentro de las humanidades es desgajar el dispositivo para de esta manera dejar de patologizar y de criminalizar situaciones o prácticas que no encajen cabalmente, entre comillas, con el dispositivo. Es decir, por ejemplo, la homosexualidad o lo que tendría siendo las diversidades sexuales se crean o se enuncia desde la patología, desde la psiquiatría en 1860. Es decir, desde un espacio de lo que no debe de ser siendo. Con esto creo que es importante poder desgajar el dispositivo porque nos da la posibilidad de pensar a la sexualidad y al humano no como algo acabado o algo natural, entre comillas, sino como algo social. Es decir, la naturaleza, si pudiéramos hablar del humano, no existe per se. Es algo que se moldea desde la interacción y desde el entorno sociocultural o el nicho específico. Con esto, bueno, para terminar o cerrar un poco esto, es decir, las sexualidades no están dadas ni el género ni el sexo. Todos están partidos desde la cultura y desde la lectura cultural y no hay nada natural o sin nada natural en ello, aunque la biología o ciertas ciencias que hemos creado desde Occidente lo pongan o lo enuncien como tal. Hola Trilce, buenas noches. Hola Marta, buenas noches. Aquí, además de las diversidades sexuales de las que hablaste, en esta prescripción más que descripción, también cabe esta frase de Simón de Boa que se escucha mucho, la mujer no nace, se hace. Claro, y los hombres también no nacen, se hacen, y cualquier sujeto no nace, se hace siempre desde la interacción. Y algo muy curioso en esto es, por ejemplo, que se dice que solamente se puede ser hombre o mujer o tener una genitalidad masculina o femenina, cuando no es así. Tenemos casos donde se pueden presentar ambos genitales y ahí es donde entra el aparato médico legal a hacer una lectura tajante del cuerpo y clasificarlo en uno o en otro lugar. También en un libro que acabo de leer y que incluso tú en Twitter me dijiste que le había faltado toda esta cuestión de la cultura, no solamente decía este libro lo que tú dices, la cuestión genital, sino que hablaba de que hay personas que nacen con determinados genitales, pero también está la cuestión hormonal, la cuestión neurológica, una serie de cuestiones que se hacen varias combinaciones y que, como tú dices, no es hombre, no es mujer, todo depende de toda esta combinación, aparte de lo que tú me señalaste ese día en Twitter, que está toda la cuestión cultural. Entonces, sí entiendo esto que me dices, pero no se combina también, no es que sea biológico, sino que no se combina con estas otras cuestiones, Trilce. Bueno, es que también estas cuestiones como de hormonas es una lectura que hacemos culturalmente de ellos. Por ejemplo, no es que las hormonas en sí sean femeninas o masculinas, sino que ciertas hormonas desarrollan características específicas que nuestra cultura asocia a un modelo femenino o a un modelo masculino. Ese es como el giro social de las hormonas. Tal vez no se puede negar rotundamente la existencia de las hormonas, pero lo que sí podemos negar es que sean hormonas femeninas o masculinas. La asignación que hacemos es cultural. Ok, además también se dan toda una serie de combinaciones, ¿no? Porque sí, a lo mejor están las hormonas, pero está también todo un aparato neurológico, está todo lo cultural que tú estás señalando, está la cuestión de los genes XXXY, o sea, es todo un cóctel que, como tú dices, al final quieren prescribir y no describir, ¿no? Sí, es una manera como de acotar a los sujetos en una dicotomía. O sea, es hombre o sea, es mujer y no hay posibilidad de estar en el medio ni tampoco de ir de un lado a otro. Y si se hace, es penalizado, ¿no? Tenemos todo el caso de lo trans, entendiéndose como transgéneros, travestis o transexuales, donde es muy penado. Y tan es penado que se les denomina como trans, mientras que ellos no buscan ser trans, buscan ir de un polo a otro. Y esto es una cuestión interesante con ellos también. En Alemania, un país europeo, creo que sí es Alemania, acaban de determinar que desde pequeños ya no se ponga un sexo, ni femenino, ni masculino, y que se permita a los niños, dependiendo de lo que vaya pasando, si son trans, es que es tan difícil en eso también, por un lado no se debe decir eso, pero también para fijar ciertas categorías, papeles burocráticos, trámites, miles de cosas, pues bueno, la ley establece ciertas cosas, pero también está esta cuestión, ¿cómo tratar? ¿qué hacen? Si de por sí la cuestión humana es tan compleja, mucha gente a lo mejor lo rechaza porque dice, no, es muy complicado, no quiero meterme en líos, y mejor prefiero nada más, hombre y mujer, y ya no me molesten. ¿Qué hacen en estos casos? ¿Cómo no simplificarlo, pero también tratar de que no sea rechazado por esta supuesta complicación que hay? Pues, por ejemplo, para mí lo más viable sería, si se quiere sortear como este problema, sería de primero quitar este tipo de regulaciones o de categorizaciones, o sea, el sujeto vale por lo que es, y como sujeto no tiene por qué estar unida su validez a un sexogénero o una sexogenitalidad o una sexualidad, simplemente obviar este tipo de cosas, y si el sujeto en algún momento de su vida quiere definirse como uno u otro o lo que sea, que haya la posibilidad y que no sea factor para discriminación, simplemente vería por ahí. Hay también otro caso en Estados Unidos, que una niña, un kinder creo también, ganó algún trámite legal para que no, es un niño pero quiere ir a, pero pues él se considera niña, bueno, es que no sé cómo decirlo bien, pero ganó el caso para que lo dejen ir al baño de las niñas, entonces entiendo cuando ya son mayores de edad y todo, pero siendo tan chiquitos cuando no pueden tener, están sujetos al control de los padres, de los maestros, ¿cómo tratar estos casos, Trince? Pues una buena propuesta sería dejar de tener una cultura como tan dicotomizada en este sentido y que la crianza fuera un poco más equitativa o igualitaria, por así decirlo, no tener juegos exclusivamente para niños ni para niñas, ni hacer marca, ni marcar la diferencia, sería esa cuestión. Sí, más bien el problema no es de esto, más bien el problema es eso, como tú dices, de la sociedad que está dicotomizada y establece categorías cerradas, ¿no? Sí, exactamente va por ahí, el problema no es el niño, sino lo que nosotros generamos en el niño en este sentido. Bien, Trince, pues esta sección como tu segunda participación me parece que muy completa, como siempre, empezando también por lo de los colores, ¿no? Trince, que se dice, bueno, para el niño el azul y para la niña el rosa, ¿no? Desde antes de su nacimiento ya si se sabe que es niño se le va a comprar cosas azules y si sabe que es niña se le va a comprar cosas rosas, ¿no? Sí, claro, y ropita de niñas y juguetes de niñas y hay toda una industria que está en función de esta dicotomización, claro que sí, y también todo un aparato social que está sustentando la dicotomización. Claro, claro, todos somos parte de eso mismo, ¿no? Todos construimos este mismo, pues, a lo que tú nos dices, pues, un error, ¿no? Por parte de la sociedad también. Claro que sí. Trince, pues muchas gracias por tu participación, nos estaremos escuchando la próxima semana. Muy buenas noches. Claro que sí, igualmente, hasta luego. Nosotros vamos a ir a música rápidamente y regresamos porque vamos a hablar sobre cine nacional con Vicente Aldrete en Cine Cuanón, así que al regresar tenemos este tema aquí en Sincronía. Vamos a música y regresamos.